Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Mari de Cupones y Más. Y bueno, pues ahorita les voy a mostrar los cuponcitos que vamos a estar recibiendo este febrero 7. Son unos cupones buenísimos. Van a estar saliendo dos Retaminate y un Smart Source. Así que bueno, entonces vamos a estarles mostrando los que van a venir. Bueno, miren, aquí tengo ya yo mis libros listos. Ya quiero ponerme al corriente con lo que son las ofertas en la tienda de CVS y bueno, posiblemente en Walgreens. Pero este, aquí les voy a estar mostrando los cuponcitos que vamos a estar recibiendo este febrero 7. Vamos a empezar por aquí con este Retaminate. Este, aquí vienen estos cuponcitos para los Clayrol, los tintes. Miren, este es de 5 dólares en la compra de 2. Este es de 2 dólares en la compra de 1. Este es para los que son, este, como estos para retocar el pelo. También es de 2 dólares y de 2 dólares. Por acá de este lado que tenemos aquí, este para la tarjetita de Target en la compra de comida para los perritos y los gatitos, para las mascotas. Por aquí tenemos estos de los productos de All, para las, para cualquier producto. Aquí tenemos este para el Snuggle de 1 dólar. Y por aquí tenemos unos buenísimos cupones para lo que es el Body Wash del Dayo o el Tone. Y aquí abajito tenemos los del Dayo para los Bar Shop, para las barritas. Dice que es de 1 dólar de descuento en la compra de 2. Y por aquí tenemos estos de aquí abajito de los Dry War. Es de 1.50 en la compra de 1. Y por aquí tenemos este otro de 1 dólar de descuento en la compra de 1. Pero es en los Dry War Sport Items. Así que, bueno, vamos aquí de este lado. 7 de descuento en la compra de 2 de estos tintes. A ver, vamos a tratar de pronunciarlos. No sé cómo se pronuncia, pero son estos. No, no sé cómo se pronuncia. Bueno, anyways. Ese producto, aquí viene este de 3 dólares en 1. Y bueno, vamos acá de este lado. Aquí vienen los de los Persil. Miren, este de 2 dólares en la compra de 1. Y acá arribita de 3 de descuento en la compra de 1. Pero son de los que traen 38 unidades o más grandes. Aquí tenemos estos para los Renucid. De compra 4 y recibe 2 completamente gratis. Y por aquí de 1 de descuento en la compra de un Renucid. A ver. Ok, aquí abajito tenemos para los Band-Aid de 75 centavos en la compra de 1. O para un Neosporin también. Por aquí vienen estos para estos productos que serán de los Nutri-System. 5 dólares de descuento en la compra de 1. Y por aquí abajito este de 1 dólar de descuento. Tenemos por aquí para los Tylenol. Este de 2 de descuento en la compra de 1. Tylenol o Motrin. Y este de 2 dólares de descuento en la compra de 1. Tylenol. Este para estos para adultos. Este viene siendo para los de niños. Y este para los de adultos. Aquí viene el circular de Family Dollar. Y por acá tenemos lo que son las vitaminas de la Natural Bounty. 2 dólares de descuento para estas. Y 2 dólares de descuento para estas. Aquí tenemos uno de 3 de descuento. Para los Inmune 24 Hours. Suplementos. Y este de 1 dólar de descuento en la compra de 1. A ver. Aquí tenemos estos para los Bioflex. 5 de descuento en la compra de 1. Y por aquí también tenemos este otro de 5 de descuento en la compra de 1. Por aquí tenemos este de los Aussie. 2 dólares de descuento en la compra de 2. Aquí tenemos por último en este librito lo que son los Boost. 4 de descuento en la compra de 2. Multipack. Este para los Boost. Así que eso fue lo que viene en este librito de los Red Timing Up. Vamos a ver ahora que viene en este que es el Smart Source. Y vienen por aquí lo de las Bayer. 2 de descuento en la compra de 1. Bayer Aspiding Product. Y aquí viene este de 1 dólar. También dice que estos dos solamente son por 2 semanas. Y por acá viene este de un Corisidine. Corisidine dice que es de 2 dólares de descuento en la compra de 1. Por aquí vienen estos para los productos para los ojos de los Lomphi. 2 de descuento en la compra de 1. Por aquí viene este de 4 dólares de descuento en la compra de 1 también. Pero este es el más grande del de 7.5 mililitros. Por aquí viene este para las esponjitas. 1 de descuento en la compra de 2. Este para las barritas de 50 centavos cuando compramos 2. Y este también viene siendo 50 centavos en la compra de 2 Natural Valleys. Por aquí viene este cuponcito de 2 de descuento en la compra de 1 Glucerna. No me acordaba que iba a salir cuponcito. Así que esta oferta no la incluí en mi plan de ofertas. Y por aquí viene este de 5 de descuento en la compra de 1 producto. Por aquí viene este de 2 de descuento en la compra de 1 producto de estos. Y este de 2 de descuento en la compra de 1. Por acá arriba vienen las cótex y los tampons y las toallitas. Vienen de 2 de descuento en la compra de 2. Y este es para los tampons. Por aquí vienen los productos de la alergia. 10 de descuento, 3 de descuento. Este de 8 y este de 3. Para los Claritin. Por aquí viene la Gold Bond. 2 de descuento en la compra de 1. Este viene siendo de 3 de descuento en la compra de 2. Y por aquí viene siendo estos lo que son los Act Kids. Uno de descuento en la compra de 1. Este de 1 de descuento en la compra de 1. Pero estos si son para los... Para estos productos que vienen aquí. Creo que son los de adulto. Y este también de 1 de descuento en la compra de 1. Vamos acá de este lado. Aquí viene este de 2 de descuento en la compra de 1. Multipack para los Ensure. Este por aquí para los chocolatitos. Si no me equivoco. Mercy Chocolates. Uno de descuento en la compra de 1. Aquí viene el de la Colgate. De 50 centavos en la compra de 1. Por aquí vienen los de los Rimmel. Uno de descuento en la compra de 1 producto para los ojos. Y de 1 dólar de descuento en la compra de 1 producto. Cualquier producto. Aquí tenemos los cuponcitos de descuento para los... Para los Pedishure. De 5 de descuento en la compra de 2. Y de 3 de descuento en la compra de 1. Aquí tenemos este de 8 de descuento en la compra de 2. Para estos productos para los ojos. Y de 3 de descuento en la compra de 1. Aquí tenemos este otro cuponcito de 2 de descuento en estos productos. Y este... Ya que se acerca San Valentín. Miren. 5 de descuento en la compra de 1. Y 2 de descuento en la compra de 1. Por aquí tenemos este de Revlon. 1 de descuento en la compra de 2. Y bueno, ya por último venimos en este librito que viene siendo el Retiming Note del Beauty Pics. Aquí viene este de 2 de descuento en la compra de una mascara de Maybelline. A ver chicas, díganme si ustedes han probado esta mascara que anda muy trendy en TikTok. Supuestamente dicen que hace maravillas. Yo no la he probado todavía, pero pues me está llamando la atención. Algunas personas dicen que sí funciona y otras que no funciona. Supuestamente te dejan las pestañas como si fueran postizas. ¿Quién sabe? No sé si creerles. Pero ustedes comentenme por ahí si ya la probaron y qué tal les pareció. Miren, aquí tenemos un cupón de 4 de descuento en la compra de 2 productos para la cara. Y aquí tenemos 1.50 de descuento en la compra de 1 producto para la cara también. Así que convendría mejor este comprando 2 productos. Por aquí tenemos 2 de descuento en la compra de 1 producto para los labios. También de Maybelline. Y acá tenemos los cupones de L'Oreal. 5 de descuento en la compra de 2 cajitas de tinte. 2 de descuento en la compra de 1 cajita de tinte. Y 4 de descuento en la compra de 2 L'Oreal El Vive. Por acá tenemos los de los L'Oreal Cosméticos. 3 de descuento en una compra de una máscara. Y 2 de descuento en la compra de 1 producto para la cara de L'Oreal. 2 de descuento en la compra de 1 L'Oreal producto para los labios. Y bueno, aquí venimos con este producto. Este cupón que es de 2 de descuento en la compra de 1. A ver, ya no alcancé a leer. Un producto para skin care. Producto para el cuidado de la piel de L'Oreal. Y por acá tenemos el cupón de 4 de descuento en la compra de 2 Garnier Nutris. A ver, aquí venimos ya con los últimos cuponcitos. 3 de descuento en un Advil para niños. Y 2 de descuento en una compra de un producto de Advil de 36 unidades o más. Y por aquí este cuponcito de 1 dólar de descuento en la compra. De 1.50 en la compra de un producto para los perritos. Y eso va a venir siendo todo. Bueno, aquí tenemos otro. Este cuponcito de 3 de descuento en un CeraVe. Y otro de 3 de descuento en la compra de un CeraVe. Hailing Ointment Product. Ok, esos son todos los cuponcitos que vienen en esta semana. Me les quería dejar saber que ustedes, si no tienen donde conseguir sus libritos, yo les recomiendo un grupo de Facebook donde ella los distribuye aquí en el área de Dallas. Dallas es sus alrededores. Yo vivo en el área de Tyler. Ella también reparte cupones en Greenville, Texas. Y también hace envíos, así que si ustedes quieren, ella los puede obtener unos días antes de que salga. Si ustedes quieren unirse a su grupo de Facebook, por aquí les voy a dejar el nombre. O también les voy a dejar el enlace en el primer comentario. Entonces, eso ha sido todo por este video. Cuídense mucho y nos vamos hasta la próxima.